¡Hola! ¡Hola! O sea, primero en el video y ahora estoy diciendo ¡Hola! En el podcast de hoy, en este episodio, vamos a hacer tres movimientos físicos que te van a ayudar a ti a estar chévere, a estar bien, a estar con alta energía, con alta productividad y con alto amor y buena vibra. ¿Por qué? Porque la buena vibra determina que tú estés realmente bien y libre y no te dejes controlar por nada de lo que está sucediendo. De hecho, me estoy vistiendo de rojo porque estoy tomando la piel de la roja desde hace tiempo. Soy vegana desde hace nueve años. Esa conciencia, gracias a Dios, por fin la tuve y recientemente empecé a leer todo lo que se llama la teoría de conspiración, que es realmente la verdad en su gran mayoría, pero claro, en este momento la verdad, la luz, el amor están siendo básicamente golpeados por todo lo que no es Dios, todo lo que no es bueno. Y sí, tengo que hablar de esto porque estamos en una guerra espiritual y te pido, por favor, que estés del lado del bien, del lado de Dios, que de todas maneras ya triunfó y es cuestión de unas prácticamente horas y cosas difíciles que van a suceder. Pero buenísimo, mira, estoy aquí con mi cable y voy a entrar en los ejercicios, pero sí, te digo sinceramente, piensa por ti misma, piensa por ti mismo, como te enseñé en uno de los últimos episodios del podcast, incluso cité a Coco Chanel por su gran cita, así como que el acto de mayor coraje es pensar por ti mismo y hacerlo en voz alta, que es lo que estoy haciendo yo en este momento porque sé que si yo me quedo callada, digamos, tengo menos críticas, pero sí, yo me quedo callada, no soy yo misma y no estoy siendo no solamente de alto coraje, sino de alto valor y de integridad, porque ser neutral en estas situaciones es estar del lado del opresor. Total que bueno, empezamos con este ejercicio nivel 1, estoy hablando de la posición de estiramiento de la cadera, es la pose de paloma que yo puse. Nivel 1, ok, es estar aquí y llevar esta cadera hacia abajo, o sea, esto hay que hacerlo todos los días básicamente, y nivel 2, nivel 3, y luego nivel 4 es ir hacia adelante, hacia atrás, estirar y hacer muchos movimientos de movilidad, ok, movilidad, 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 que es hasta más importante que ejercicios como tales, ¿sabes? El otro día me preguntaron cuántas horas entreno a la semana y yo no creo que entrené más de 3 horas como tales, pero sí me mantengo bastante activa, bastante móvil, camino, flexiono, me agacho, y en este momento estoy haciendo una variación de esto, pero ya sería para adultores, ese es otro. Voy a cambiar de lado, y sí, como te dije, es importante no caer en esto porque la gente está principalmente atemorizada, está como en modo miedo, modo pánico, y eso no es nada bueno para nadie, sobre todo para las personas que están pasando por eso, y es una manera de todos los medios de comunicación tradicionales y todo lo que es el cabal, todo lo que son estas personas horribles del pantano profundo, eso están haciendo para que te puedan controlar, no te dejes controlar, ok, así que tienes que hacer lo que tienes que hacer y por eso te enseño estos movimientos, tiene que ver con todo, si tú estás fuerte internamente, no dejas que nada malo te penetre, de hecho refleja, se refleja, en lugar de caerte de eso malo, se les devuelve, ok, y bueno, tantas cosas que te pudiese decir, pero ahorita sintiendo este estiramiento magnífico, y si estás escuchando en el podcast vas a ver el video que debe estar linkeado como se dice abajo, debes tenerlo en la descripción para que veas el video también, si estás en este momento en el baño, haciendo tus cosas, caminando, lavando platos, cocinando, preparándote algo rico, que espero que sea por supuesto vegano, algo riquísimo de frutas, que a quien no le gustan las frutas, unos buenos bananas o campures, en fin, me dan ganas de seguir estirando en esta posición, pero quería enseñarte lo básico, lo básico, ya lo sabes, y te mueves mucho en esto, de todas las formas posibles, esa es la idea, tener esa movilidad, ay que rico, tantas posiciones y tantas variaciones que te puedo enseñar, pero la siguiente de este video, para hacerlo igual que el que hice en inglés, es algo que tú puedes hacer al acostarte o al pararte, si estoy viendo así la grabación como va, esto es lo magnífico de la tecnología, que bueno poder hacer esto simultáneo, a veces no me da tiempo, bueno, luego te digo todas las dificultades que tengo, hay muchas, pero sabes, no hay nada que no se pueda lograr con un poco de perseverancia y seguir adelante resolviendo, hay que resolver y hay que tener recursividad, eso es súper importante. Siguiente ejercicio muy importante, como te dije, si este movimiento es este, o sea, llevas las rodillas hacia un lado y hacia el otro, ok, que también tiene diferentes niveles, te lo voy a enseñar aquí, el siguiente nivel de esto sería llevar esta por encima y extiendes la de abajo, ¿lo ves? ok, y el siguiente nivel, o sea, tipo nivel 3 sería hacer esto que es la pretzel, ¿cómo se dice pretzel en español? esa misma, ay, que rico, demasiado bueno, y te queda 30 segundos, un minuto o más, y lo hacemos del otro lado, también aquí, nivel uno, nivel 2, lo llamo en mis clases, lo llamo la pose de Marilyn, o Merlin Monroe, ya tiene una foto así espectacular, sobre unas sábanas, demasiado bello, ok, y aquí sería el nivel 3, con lo que es la pretzel, estoy aquí con el micrófono bastante, bastante pegado, avísame si el sonido está mejor, ay, me han dicho que el sonido es muy bueno, y eso me alegra bastante, gracias a mi amigo Mark, que me regaló este micrófono, Rode, así que te lo recomiendo, este mismo, y este estoy utilizando una extensión, si en algún momento quieres te puedo enseñar cómo lo hago, pero hay que simplificarse la vida, y sí, que simple es poder grabar en este momento, cuando tenemos tanto, tanto, que se complica la vida, y a la vez no las podemos simplificar, ok, así que te la simplifico con esta tercera parte, o terceros movimientos que son, rodar como una pelota, este es el método de yogilates, todo lo incluyo, ok, también lo puedes hacer variado así, con las piernas separadas, que se llama la mecedora de piernas separadas, open leg rocker, de piernas abiertas, y básicamente es esto, es todo, este, recuerda comer y beber más basado en plantas, hacia lo vegano, muévete más, ponte físico, y absolutamente mantente positivo, ponga el foco en lo que sí deseamos, que es el bien, sí, hacer lo correcto, hacer todo lo que sí es correcto, apoyar lo que es correcto, y por eso te decía, no puedes quedarte neutral, como dice Desmond Tutu, el ser neutral en situaciones de opresión, y de todo lo que está sucediendo, es estar del lado del opresor, y yo no quiero eso, yo hago todo lo posible por hablar, cuando tengo que hablar, y dar mi posición, eso no significa que quiero convencerte, pero sí decirte, mira, hello, para que sepas, todos esos movimientos, este, tales y tales, esos movimientos son falsos, y lo único que está ocurriendo realmente, en este momento, es que toda esa porquería del pantano, se está exponiendo, y se está conquistando todo ese mal, el bien gana, Dios gana, y estamos haciendo todo lo, y bueno, todo lo imposible, y todo lo humanamente posible también, por destruir todas esas redes de corrupción, redes de pedofilia, cancelado, transmutado, redes de terror, redes de horrores, lo peor del mundo, se está conquistando, bueno, gracias a Dios, gracias a Trump, creas en él o no, vota rojo, si quieres libertad para el mundo, ok, porque una cosa es ser, ser de una tendencia de izquierda en un país libre, pero el tema es que si esa tendencia de izquierda se deja extender, o se deja extender, no habría ningún país libre, no solamente Estados Unidos está en peligro, sino todos, los estados del mundo, todos los países prácticamente dependemos de la libertad de Estados Unidos, así que seamos inteligentes, hagamos lo que tenemos que hacer, apoyemos los movimientos, y lo que sí está ocurriendo es eso, pues, entonces claro, el cabal, imagínate, está expuesto después de tantos años, y hace todo lo posible por evitarlo, y por eso vemos tanto caos, tanta destrucción, todo eso es satán, todo eso es el diablo, así que ya sabes, tómate la pastilla roja, tómate la píldora roja, de bota rojo, y rojo es mi color favorito también, y tantas cosas, y tanto que te puedes enseñar para próximos videos, yo voy a seguir aquí entrenando, haciendo quizás algún video más, y practicando aquí la movilidad, y sí, de verdad te recomiendo también que seas positivo, hay que ser agradecidos, yo agradezco muchísimo tu apoyo, y puedes enviarme un mensaje de voz por este podcast, y ahora te digo que te estoy regalando, bueno, también lo puedo decir en el video, que creo que va para YouTube, te regalo algo que me encanta regalar, y es una bebida de café, o un smoothie, por esa reseña 5 estrellas en mi podcast, así que muchísimas gracias de alta mano, y coloca tu nombre de Instagram para darte las gracias, y enviarte tu regalo, este, por texto, y por la aplicación que decidamos, ok, así que gracias, gracias por ese apoyo para mi podcast, para que más personas se energicen, a estar saludables, libres, y felices, gracias por apoyar lo que es el bien, lo que es Dios, lo que es el lado correcto de la historia en este momento, besos, abrazos, amor y luz, lo que no es, chao, lo que no es salud, bye bye, lo que no es prosperidad, chao, lo que no es amor, no, sabes, vamos a elevar nuestra conciencia, nuestra actitud, y nuestra buena vibra, un abrazo, ahora sí, puedo seguir, pero me voy, chao, gracias.